Porque hay gente interesada en salir en el periódico o en la televisión por alguna cosa, yo le explico. Minimizó la denuncia que hiciera el excandidato a la alcaldía de Trujillo, Raúl Rodríguez, quien a través de un informe de una empresa clasificadora de riesgos, aseguraba que hay injerencia política en la caja Trujillo y que por ello se tendría menos utilidades. Ante eso, el regidor Dante Chávez reveló que después de 20 años se modificó el estatuto de la caja Trujillo, lo que permitirá la incorporación de nuevos socios estratégicos que aporten con capitales. Hemos establecido que caja Trujillo puede emitir acciones para que algún inversionista nacional o internacional, pero del sistema financiero, preferentemente internacional, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, de ese tipo de instituciones que hacen ayuda social, pudieran, si gustan, hacer una inyección de capital, o sea, entrar como inversionista en caja Trujillo y nos trae todos sus conocimientos, todos sus procesos, lo que se llama el know-how, y gana pues la caja Trujillo en todo eso. Y, pero con un tope de hasta el 30%. Asegura que no se venderá las acciones de la propia entidad financiera, más bien se podrían emitir nuevas para los empresarios. También se descartó que la caja Trujillo llegue a descender de nivel, pues al final de año se piensa recaudar 30 millones de soles en utilidades. Pero bien claro, no se va a vender acciones, no, sino se emiten nuevas y esas pueden ser actividades por financieras internacionales, que cómo no nos va a convenir que vengan, porque eso es lo que permiten las leyes del sistema financiero en el Perú. ¿En qué categoría está caja Trujillo? En la B, en la máxima categoría. La incorporación de socios estratégicos apunta a empoderar la municipalidad y a mejorar su calificación de riesgo en el ámbito financiero nacional. Aseguran que tal cambio en el estatuto solo busca mejorar la competitividad de la caja de ahorro y crédito.